Con ustedes en este primer servicio Estamos haciendo una revisión panorámica general De todos los libros de la Biblia Qué importante es para un verdadero hijo de Dios Tener este acercamiento con todos los libros de la Biblia Y la Biblia es infinita Tú puedes estudiar un versículo, un pasaje Y oh sorpresa después de dos años lo vuelves a revisar Y encuentras cosas nuevas Esto es extraordinario de la Biblia Y hoy vamos a revisar en el orden en el que vamos Estamos en la sección de los profetas menores Y vamos ahora al libro del profeta Abacuc Estamos aquí en Vida Nueva Cuernavaca Enviando un cariñoso saludo también A todas las familias y los hermanos que se están conectando En las redes sociales para seguir la transmisión de nuestra iglesia Enviamos un saludo Vamos al libro del profeta Abacuc Profeta menor Del que el Señor seguramente hoy va a hablar a nuestra vida Tenemos un grave problema Todos Con una cierta envidia La verdad Tenemos todos en esta mañana Un serio problema Cuando vemos a los malos Y que aparentemente los malos Y por malos entiéndase los impíos de allá afuera Los que no vienen a la iglesia Los que no leen la Biblia Los que mienten, roban, defraudan Trafican con drogas Secuestran Hacen fraudes En el ambiente de la política En el ambiente económico En el ambiente social Pulula la violencia Pulula la maldad Y a veces los cristianos Nos enfrentamos a una A una serie de cuestionamientos Respecto al avance De los malos La prosperidad De los malos Hermanos en esta mañana Tenemos que admitir Que de alguna o de otra manera Nos turba Para que soy cristiano Preguntamos eso En la confidencialidad De nuestra vida privada Al ver que el impío progresa Al ver que el mal avanza Al ver que los que mienten Al ver que los que se acuestan Con mujeres o con hombres Y que llevan una vida deplorable En ocasiones se salen con la suya Aparentemente les va bien Logran con creces Los antojos de su corazón Mientras que por otro lado Nosotros a veces Nos comparamos con ellos La verdad es que si tenemos Un problema Y es el que Pretendo en esta mañana Abordar con todos ustedes Y que mejor libro Que Abacuc Quiero pedirles que antes De abrir el profeta Abacuc Vayamos al Salmo Capítulo 37 No solo hubo un hombre Llamado Abacuc Que tuvo Esta clase de cuestionamientos Del por qué progresan Los malos En el libro de los Salmos Capítulo 37 Salmo capítulo 37 Otro hombre famoso Como David David También tuvo esta crisis Vean el capítulo 37 Versículo 7 Guarda silencio Ante Jehová Y espera en él No te alteres Dice David Con motivo Del que prospera En su camino Por el hombre Que hace maldades Versículo 12 Maquina El impío Contra el justo Y cruje Contra él Sus dientes Prácticamente hermanos Todo el capítulo 37 De este Salmo Es un Salmo Donde vemos El avance Aparentemente De los malos Y su prosperidad Vean el versículo 8 Deja la ira Desecha el enojo No te excites En manera alguna A hacerlo malo Porque los malignos Serán destruidos Pero los que esperan En Jehová Ellos heredarán La tierra David Dice Versículo 10 Pues de aquí a poco No existirá El malo Observará Su lugar Y no estará allí Pero los mansos Heredarán La tierra Y se recrearán Con abundancia De paz Maquina El impío Contra el justo Y cruje Contra él Sus dientes David Empezó A razonar Bajo la inspiración Del Espíritu Santo Del porqué Como dice el versículo 1 No me debo De impacientar No me debo De inquietar Como lo refiere El versículo 1 No debo De tener envidia Como dice el versículo 1 Del salmo 37 Con respecto A los que hacen Iniquidad Este es David Pero también Encontramos En otro hombre Llamado Asaf Vamos al salmo Capítulo 73 Salmo capítulo 73 Y Asaf Desnuda Su corazón Ante la aparente Prosperidad De los malos Y que los malos Progresan Dice Asaf Este no es David Este es otro salmo Escrito por un hombre Llamado Asaf Capítulo 73 Versículo 2 En cuanto a mí Dice Asaf Casi Se deslizaron Mis pies Por poco Resbalaron Mis pasos ¿Por qué? Vean el versículo 3 Y aquí estamos Todos identificados Con Asaf Tuve Envidia De los arrogantes Viendo Cómo prosperan Los impíos Versículo 4 No tienen congojas Por su muerte Tu vigor Está entero No pasan Trabajos Como yo Que de sol a sol Desde que sale el sol Hasta que oscurece Tengo que ir a machetearle Allá afuera Y a veces No me alcanza Dice Asaf Estos hombres No pasan trabajos Versículo 5 Como los otros mortales Ni son azotados Como los demás hombres Por tanto Dice Asaf La soberbia Los corona Se cubren De vestido De violencia Los ojos De tanto que comen Y comen En buenos restaurantes Los ojos Se les Saltan De gordura Logran Con creces Los antojos De su corazón Este es un hombre Sincero Con el que Sinceramente Todos nos Identificamos Llega un momento Hermanos En nuestra vida En que puedes Cuestionarte Y para eso Y para eso Voy a la iglesia Y para eso Soy fiel Para que me vaya Mal Para que no Progrese Etcétera Todos hemos Cuestionado De alguna manera Al señor Viendo Teniendo Esa envidia Del porque Progresan Los malos Eso Le pasó Habacuc El libro Que vamos A revisar En esta mañana Vamos al libro Del profeta Habacuc Recoge Exactamente Este sentir Es un libro Muy especial Habacuc Porque se Trata De un Diálogo Entre Dios Y Habacuc Habacuc Nos cuenta Su oración Habacuc Es una Expresión De puras Quejas Este es Un hombre Que se Queja Es un Diálogo Y porque Es especial Habacuc Porque este Profeta En lugar De hablar De Dios Al pueblo Es un Profeta Que le habla A Dios Del pueblo Eso es lo que Hace peculiar Habacuc Todos los Profetas Que hemos Revisado Son profetas Que hablan De Dios Al pueblo Pero Habacuc Es el profeta Que le habla Al señor Del pueblo Eso lo hace Diferente Cuando podemos Ubicar Históricamente El libro Del profeta Habacuc Bueno Este hombre Visualizó Desde luego Dios Se lo mostró Que iba Dios A levantar Al famoso Imperio De los Babilonios Este libro Es Extraordinariamente Impactante Impactante Porque no Existía El imperio Babilónico No existía El imperio Como tal De los Caldeos Y Dios Aquí Amada iglesia Es el Dios De la historia Le anuncia Le anuncia A Habacuc Que va A levantar Un imperio Y da El nombre Dios Revela El nombre Del imperio Que iba A levantar En la historia Y por lo Tanto Si se trata De un profeta Que apenas Está visualizando El surgimiento Del imperio De los Caldeos Estamos Aproximadamente En el año 605 Antes De Cristo Este es un profeta Que debió haber escrito Lo que vamos a leer Entre el año 609 Y 606 Antes De Cristo Este es un profeta Contemporáneo De Jeremías Este profeta Es contemporáneo De Nahum Y es un profeta Contemporáneo De Sofonías Todos estos profetas Son De la misma época Habacuc Repito Visualiza Le anuncia El Señor El comienzo Del imperio De los Caldeos Y eso Históricamente Lo podemos Ubicar Aproximadamente En el año 605 Antes De Cristo Acompáñenme Al libro Del profeta Habacuc Capítulo 1 Versículo 6 Dice la Biblia La profecía Que vio El profeta Habacuc E inmediatamente Si tú sigues Leyendo Que profecía Vio El profeta Habacuc Habacuc Comienza Quejándose Habacuc Comienza Cuestionando Al Señor Así comienza El libro Habacuc Con una serie De cuestionamientos Porque Dios No detiene La maldad En las tribus Del sur En la tribu De Judá Esa es la queja De Habacuc Hay violencia Hay pecado En el pueblo De Israel Específicamente En las tribus Del sur Y entonces Habacuc Comienza Con una primera Queja Ahorita que les De la estructura La estructura Va a ser muy breve Ya vieron Que tan solo Son tres capítulos Del libro De Habacuc Les voy a dar La estructura De las quejas Queja 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 Del profeta Habacuc Y así comienza Quejándose Por tanta violencia Que hay En la tribu Del sur En el pueblo De Israel Hasta ahí ¿Cuál es el tema De este libro? ¿Cuál será El tema De este libro? Bueno Habacuc Capítulo 2 Versículo 4 Me da la respuesta El tema Central Y este versículo Te lo tienes Que saber De memoria El versículo Que por primera Vez Esta frase Porque es una Enseñanza Doctrinal Impresionante Lo que se narra En Habacuc Capítulo 2 Versículo 4 Fíjate lo que dice El profeta Habacuc Por primera Vez En la Biblia Por primera Vez En la Biblia Aparece esta frase Que todo cristiano Se sabe De memoria Y la entiende Que dice El versículo 4 Es aquí Que aquel Cuya alma No es recta Se enorgullece Y lo que te tienes Que saber De memoria Es Más el justo Por la fe Vivirá Por su fe Vivirá El tema El tema Hermano Sencillo De Habacuc Vive por fe En medio De las circunstancias Difíciles Vivir por fe En medio De circunstancias Adversas Ese es el tema Ese es el tema central Del libro De Habacuc Y después Esta impresionante Profunda Maravillosa frase La retoma El Nuevo Testamento Con Pablo En Romanos Con Pablo En los Gálatas Y el autor Al libro De los Hebreos El justo Por la fe Vivirá Vives por fe En esta mañana En medio Del avance De la maldad Tú te puedes Identificar Con David En el Salmo 37 O te puedes Identificar Con Asad En el Salmo 73 Ves el aumento De la maldad Y si Es verdad Hermanos La maldad Va en aumento Esto no se va A detener Cómo debe De vivir Un cristiano Un hijo De Dios En medio De circunstancias Adversas Por fe El justo Y ya desde ahí Está la enseñanza Tan tremenda Y hermosa ¿Quiénes son justos? ¿Quién es un justo Hoy Ante los ojos De Dios? Claro que los hay Están sentados Escuchando esta conferencia En Vida Nueva Cuernavaca Esos justos Si estás en Cristo Por la fe Vivirán Ese es el tema La estructura Habacuc Tiene una introducción La introducción Simplemente Es el versículo Uno La profecía Que vio El profeta Habacuc Esa es la introducción Ahora vamos A la estructura Como tal Al cuerpo De la estructura De este libro En el capítulo Uno Versículos Del dos Al cuatro Está La primera Queja Así comienza Este libro Quejumbroso Este hombre ¿Por qué tanta Maldad Señor? ¿Por qué no Detienes la maldad? ¿Hasta cuándo? Dice el versículo Dos Clamaré Y tú no Oyes ¿Cuántas veces Daré voces A ti A causa De la violencia Y por qué No salvas Vean La manera Un poco Retadora De este hombre De cómo Se queja Versículo Tres ¿Por qué me Haces ver Iniquidad Y me Haces Que me Moleste? Es muy Molesto Ver lo que Veo En mi Salón De clases Es Horroroso Lo que Veo Y escucho En mi Despacho En mi Oficina Alrededor De una Bola De vulgares Oh Señor ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no Terminas Con la Iniquidad? ¿Por qué Me haces Que vea Molestia Alrededor De mí Dice Abacuc Destrucción Y violencia Están Delante De mí Y pleito Y contienda Se levantan Dice el versículo Cuatro En esta Primera Queja La ley Señor Por favor Tu ley ¿Quién Respeta La ley? ¿Quién Respeta No codiciar No mentir No robar ¿Quién Respeta Honrar A papá Y a mamá Padre Santo La ley Es debilitada Y el juicio No es según Verdad El impío Asedia Al justo Por eso Sale torcida La justicia Ay pareciera Que está describiendo Los tribunales De justicia De hoy Pareciera Que este hombre Está describiendo El contexto En el que Todos los cristianos Hoy Estamos viviendo Hagan una lista Violencia Iniquidad Destrucción Contiendas Ley Debilitada Juicios Mentirosos Juicios Parciales Impíos Torcida La justicia Hagan la lista Esto sigue Presente Esto sigue Hasta el día De hoy Es la primera Queja Ahora ¿Qué hace El Señor Con este Profeta? Le responde Dios Se toma El atrevimiento En el capítulo Uno Versículos Del cinco Al once De responderle Y vamos A revisar ¿Qué le respondió Dios? Versículo Cinco Mirad Entre las Naciones Y Asómbrate Habacuc Haré Una obra En vuestros Días Que aun Cuando se os Contare No la van A creer Y en el Versículo Seis El profeta Entró En una Crisis Yo levanto ¿A quién? No existían Increíble Dios Le avisa Al profeta Ah Te voy A mostrar Lo que voy A hacer Ante el Asombro De las Naciones Voy A levantar A un Pueblo Impío Pecador Voy A levantar Un Imperio Como Los Caldeos Y vea La descripción Que da Dios Será Un Pueblo O Nación Versículo Seis Cruel Presurosa Que caminará Por la Anchura De la Tierra Para poseer Las moradas Ajenas Formidable Es ese Imperio Habacuc Es terrible De ese Mismo Procede Su justicia Y su Dignidad Sus caballos Ahora Dios Se va con el Ejército Le va a describir Y esto es Interesante Porque fue lo que Usó el Imperio De los Caldeos Para juzgar A la Tribu De judá Sus caballos Serán Más Ligeros Que Leopardos Señores Historiadores La Revisión Que podemos Hacer En la Historia Del Ejército Caldeo Coincide Con la Descripción Del Profeta Cuando Ni Siquiera Dios Había Permitido El Surgimiento De este Imperio Sus Caballos Serán Ligeros Como Leopardo Más Feroces Que Lobos Nocturnos Los Jinetes Se Multiplicarán Vendrán De lejos Sus Jinetes Volarán Como Águilas Que Se Apresuran A Devorar Toda Ella Vendrá A La Presa El Terror Habacuc El Terror Va Delante De Ella Y Recogerá Cautivos Como La Arena Escarnecerá A Los Reyes Y De Los Príncipes Hará Burla Se Reirá De Toda Fortaleza Levantará Terra Plena Y La Tomará Luego Ese Imperio Pasará Como Un Huracán Y Ofenderá Atribuyendo Su Fuerza A Sus Dioses No A A A Sus Dioses Hermanos El Profeta Estaba Esperando Una Respuesta De Un Dios Que Le Iba A Decir Tranquilo Habacuc Mira Yo Voy A Si Claro Habacuc Tranquilo Yo Voy A Actuar Yo Soy Un Dios Paciente Tenme No 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 Dios Le Contesta Te vas A Asombrar De Lo Que Voy A Hacer Y Esto Está Causando En Ti Cierta Inquietud Pues Ahí Te Va Voy A Levantar Un Imperio Fiero Paganos Paganos Que Adorarán A Su Dios Como Dice El Versículo 11 La Fuerza De Ese Imperio A Pesar Miren Que Increíble Como Somos Los Seres Humanos Como Es El Gobierno Como Son Los Ejércitos Ellos Creen Los Gobiernos Creen Que Es Por Ellos Los Ejércitos Del Mundo Creen Que Es Por Ellos Tal Como El Imperio De Los Caldeos Le No Es El Dinero Es La Estrategia Militar Es Porque Nosotros Somos Ricos En Dinero Y En Armamento No Señores La Biblia Revela Que Es El Dios Que Controla Todo Aún De Los Imperios Y De Los Gobiernos Paganos Ellos Le Atribuyen A Sus Dioses Su Fuerza Su Poder Como Dice El Versículo 11 Parte Final La Fuerza Es A Sus Dioses No Detrás De Ellos Dios Lo Ha Permitido Por Supuesto Abacuc No Se Queda Callado En El Capítulo 1 Versículos 12 Capítulo 1 Versículo 12 Hasta El Capítulo 2 Verso 1 Segunda Queja Cómo Se Va A Quedar Callado Un Profeta Cuando Dios Le Está Anunciando Ahora Resulta Señor Que Me Estás Diciendo Que Vas A Levantar Un Imperio Pagano Que Le Va Atribuir Su Fuerza A Su Dios Y No A Ti Y Ese Imperio Dices Que Es Feroz Que Son Como Leopardos Feroces Y De Rápidos Que Nos Van A Conquistar Que Nos Van A Llevar Cautivos Si Eso Es Lo Que Te Estoy Diciendo Obviamente Viene Jehová Para Juicio Lo Pusiste Y Tu Orroca Lo Fundaste Para Castigar Muy Limpio Señor Eres De Ojos Para Ver El Mal No Puedes Ver El Agravio Porque Vean La Segunda Queja Porque Ves A Los Menospreciadores Y Te Quedas Callado Señor Cuando Destruye El Impío Al Que Es Más Justo Que Él Y Haces Que Sean Los Hombres Como Peces Del Reptiles Que No Tienen Quien Los Gobierne Sacará A Todos Con Anzuelo Los Recogerá Con Su Red Los Juntará En Las Mayas Por Lo Cuál Se Alegrará Y Se Regocijará Ese Imperio Está Describiendo Lo Cuestionando Cuestionando El Profeta Dios Capítulo 2 Verso 1 Sobre Mi Guarda Estaré Y Sobre La Fortaleza Firmaré El Pie Velaré Ahora Si Que Habacuc Le Avienta Esta Segunda Queja Y Dice Me Voy A Quedar Quietecito A Ver Ahora Que Me Responde Señor A Ver Que Me Respondes Cuando Yo Te Estoy Reconociendo Como Eres Un Dios Justo Eres Un Dios Sobre La Fortaleza Firmaré El Pie Velaré Para Ver Lo Que Se Me Dirá Y Que He De Responder Tocante A Mí Soy Un Profeta Que La Verdad No Lo Entiendo Me Quejo Me Quejo Señor Te Soy Sincero Pero Voy A ver Que Haces A ver Que Respondes Concedido Dios Le Vuelve Responder Capítulo 2 Capítulo 2 Verso 2 La Respuesta Del Señor Jehová Me Respondió Y Dijo Escribe La Visión Y Declar En Tablas Para Que Corra El Que Leyere En Ella Y Es Entonces Hermanos En Este Contexto Quiero Que Noten Como Aquí Dios Hace Algo Parecido A Lo Que Le Pidió A Moisés Escríbelas Que Le Pidió Dios A Moisés Que Con El Dedo De Dios Escribió Sus Mandamientos Y Cuando Moisés Tuvo Que Destruir Las Tablas Originales Dios Le Vuelve A Decir Vuelve Las Hacer Y Escribe Quedó Por Escrito Los Diez Mandamientos Quedaron Por Escrito Aquí Pasa Algo Curioso Dios Le Dice Escribe En Tablas Para Que Corra Y Miren Hasta Donde Ha Corrido Hasta Este Día Que Estamos A 20 De Octubre De 2024 Años Después De Cristo Quedó Escrito Quedó En Esas Tablas Y Hoy Lo Tenemos En La Santa Palabra De Dios Lo Que El Señor Le Pide Que Escriba Que Le Dijo El Señor Versículo 3 Aunque La Visión Tardare Aún Por Un Tiempo Me Hace Apresura El Fin Y No Mentira Porque Aunque Tardare Esto También Todo Cristiano Lo Guarda En Su Corazón Aunque Tarde Me Esperas Yo Vendré Sin Duda Ya lo Vieron Que Dice Sin Duda Yo Vendré No Tardaré He Aquí Y Entonces Aparece Este Versículo 4 Que Debe De Estar Grabado En Tu Corazón Y No Nada Más En Las Tablas A Donde Dios Pidió Que Se Escribiera He Aquí Aquel Cuya Alma No Es Recta Se Enorgullece Habacuc Pero Tú Eres Un Justo Por La Fe Vivirás Le Dice El Señor Continuando Con Su Respuesta Su Segunda Respuesta En El Capítulo 2 Verso 5 El Que Es Dado Al Vino Es Traicionero Hombre Soberbio Que No Permanecerá En Sancho Como El Seol Su Alma Y Es Como La Muerte Que No Se Saciará Ante Reunió Para Sí Todas Las Gentes Y Juntó Para Sí Todos Los Pueblos No No Han Han De Levantar Todos Estos Refrán Sobre Él Y Sarcasmos Contra Él Dirán Hay Del Que Multiplicó Lo Que No Era Suyo Hasta Cuando Había De Acumular Sobre Sí Prenda Tras Prenda No Se Levantarán De repente Tus Deudores Y Se Despertarán Los Que Te Harán Temblar Y Serás Despojo Para Ellos Por cuanto Tú Has Despojado A Muchas Naciones Le Dice Dios Ahora Al Pueblo Caldeo Todos Los Otros Pueblos Te Despojarán A Causa De La Sangre De Los Hombres Y De Los Robos De La Tierra De Las Ciudades Y De Todos Los Que Habitan En Ellas Ahora Dios Le Está Hablando Al Imperio Caldeo Hay Del Que Codicia Injusta Ganancia Para Su Casa Para Poner En Alto Su Unido Para Escapar Del Poder Del Mal Tomaste Consejo Vergonzoso Para Tu Casa Asolaste Muchos Pueblos Y Has Pecado Contra Tu Vida O Sea Vean Que Increíble Hermanos Dios Es El Dios Que Levanta Los Caldeos Y Ahora Dios Es El Dios Que Les Reclama Quienes Son Un Pueblo Pecador Un Pueblo Pagano Así Tú Puedes Ir Leyendo El Capítulo Segunda Queja De Habacuc Y Finalmente Después De Que Dios Le Responde Del Capítulo Dos Versículo Del Dos Al Veinte Habacuc Capítulo Tres Es Un Canto Cómo Comenzó Habacuc Quejándose La Primera Queja Cómo Termina Habacuc Capítulo Tres Versículo Del Uno Al Diecinueve Cantando Es Una Oración Que Se Va Cantando De Sumisión A Lo Que Dios Estableció En Respuesta A Las Quejas De Habacuc Muy Bien Este Es Un Panorama Muy General Pero Permítanme Entrar En Ciertos Detalles Con Este Maravilloso Libro Hasta Donde Los Diez Minutitos Que Me Queda Me Permita Aquí Hay Un Diálogo Hermanos Entre Un Hombre Con Dios Si Yo Reviso La Primera Queja Esta Primera Queja Capítulo Uno Versículos Del Dos Al Cuatro Judá Está En Problemas La Tribu De Judá Está Entregada A La Violencia Y Aparentemente Dios No Hace Nada Sin Sin embargo Este Hombre Primera Lección Para Nosotros En Esta Mañana Es Un Hombre De Oración Que Les Quiero Decir Con Esto Llevémoslo A Nuestros Tiempos Nuestras Ciudades Nuestras Naciones Nuestro País Tienen Un Serio Problema Están Entregadas A La Violencia No No Es Que Dios No Haga Nada Lo Que Nos Pide El Señor Es Que Como Habacuc Oremos Seamos Hombres De Oración Quiero Que Vean La Insistencia De Habacuc Habacuc Es Un Hombre Que Solicita El Auxilio Divino Este Hombre Es Un Intercesor Es Un Intercesor Hermanos En Esta Mañana Tendemos Tendemos Deberíamos De Tender A Quejarnos Menos Y A Orar Más La Lección Para Nosotros De Habacuc Es Esa Porque Somos Muy Quejumbrosos Yo Te Quiero Proponer Que En Esta Mañana La Iglesia Cambie Su Chip Y En Vez De Quejarnos Ora Oremos Convirtamos Nuestras Quejas En Oración Porque El Profeta No Interpretó Bien A Dios Y Nosotros Ahora Que Tenemos Toda La Biblia Ya No Tenemos Por Qué Tener El Problema Que Tu Habacuc Yo Y Tú Tú Y Yo Tenemos Que Interpretar Correctamente Porque Dios Está Permitiendo El Mal En Nuestros Tiempos Amada Iglesia Dejemos De quejarnos Tanto Convirtamos Nuestra Queja En Oración Esto Es Lo Que Yo Extraigo Como Enseñanza De La Primera Queja Y Que De La Primera Respuesta De Dios Bueno Hermanos No Era La Respuesta Que Habacuc Hubiera Deseado Pero Dios No Es Indiferente Claro Que Escuchó Su Oración En En Capítulo Uno Versículos Cinco Y Seis Como Recordamos Dios Le Anuncia El Surgimiento De Los Caldeos El Surgimiento De Los Caldeos Como Una Nación Como Un Imperio Que Castigará Al Pueblo De Israel En Específico A Las Tribus Del Sur Ese Imperio Surgió Porque Dios Lo Levantó Se Creerán Poderosos Vean El Versículo Nueve Cómo Se Creerá El Imperio Caldeo Vendrá A La Presa El Terror Va Delante De Ella Y Recogerá Cautivos Vean La Profecía Tan Extraordinaria De Lo Que Dios Le Está Diciendo A Habacuc Ese Pueblo Vendrá Como Una Fiera Contra La Presa Y ¿Sabes Quienes Son La Presa Su Pueblo Israel La Tribu De Judá El Terror Y Hermanos Fue Terrible Fue Terrorífico Para Las Tribus De Israel Ser Invadidas Por Estos Pueblos Sanguinarios Dice La Biblia El Terror De Esos Imperios Van Delante De Ellos Y Recogerá Y Esto A mí Me Impresiona La Precisión Con La Que Dios Anunció El Cautiverio El Cautiverio Recogerá Cautivos Como La Arena Es un Profeta Que Visualizó Y Eso Se Cumplió ¿Dónde Puedo Ver El Cumplimiento En Daniel Acompáñenme Al Libro De Daniel Capítulo 4 Dios 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 Los Avisó Daniel Capítulo 4 Versículo 29 Al Cabo De 12 Meses Paseando En El Palacio Real De Babilonia Hablo El Rey Dijo No Es Esta La Gran Babilonia Que Yo Edifique Para Casa Real Y Aquí Está El Problema Que Ya Dios Le Había Dicho Al Profeta Habacú Que Iba A Tener Este Imperio Soberbios Altivos Aquí Ya Están Cautivos Aquí Está Daniel Preso Bueno No Preso Está Cautivo Vamos A Decirlo Así En El Imperio Babilónico Y Vean Lo Que El Rey Nabucodonosor Le Caracterizaba La Soberbia Capítulo 4 Versículo 29 Versículo 30 No Para Casa Real Con La Fuerza De Mi De Mi Poder Y Para La Gloria De Mi Majestad Aún Estaba La Palabra En La Boca Del Rey Cuando Vino Una Voz Del Cielo A Ti Se Te Dice Reina Bucodonosor El Reino Ha Sido Quitado De A Ti Y De Entre Los Hombres Te Arrojarán Y Con Las Bestias Del Campo Será Tu Habitación Como A Los Bueyes Te Apacentarán Y Siete Tiempos Pasarán Sobre Ti Hasta Que Reconozcas Que El Altísimo Tiene El Domino En El Reino De Los Hombres Y Él Lo Da Ahí Está A Quien Él Quiere Este Es Un Imperio Hermanos Que Ya Habacuc Había Descrito De Cómo Iban A Ser Soberbios Y Son Ellos Los Que Invadieron La Tribu Del Sur Vamos A La Historia Señores Nabucodonosor Este Hombre Incursionó En El Territorio De Israel En El Año 605 Antes De Cristo Fue La Primera Cautividad A Donde Llevaron A Daniel A Ananías A Sarías Misael Los Amigos De Daniel Se Los Llevaron Jovencitos Jovencitos Se Los Llevaron Cautivos A Babilonia Gran Parte De La Realeza De Judá Año 605 Fue Ahí Lo Que Habacuc Visualizó Y Lo Que Dios Le Advirtió Levantaré Al Imperio De Los Caldeos La Historia Nos Dice Que No Nada Más Fue Una Invasión En El Año 596 Antes De Cristo Y En El 586 Antes De Cristo Hubo Otras Invasiones Del Imperio Babilónico Despoblaron La Nación O La Tierra De Judá Y Dejaron La Ciudad De Jerusalén En Ruinas Y Su Templo Destruido Así Acabó Judá En Esa Época Por Causa Del Pecado Que Dios Les Había Anunciado Y Fue La Queja De Habacuc Cómo Me Dices Que Vas A Levantar Un Imperio Si Habacuc Será Un Imperio Grande Soberbio Que Los Llevar A Cautivos De La Segunda Queja Revisamos Habacuc Capítulo 1 Versículo Del 12 Al 21 Que Aprendemos De La Segunda Queja De Habacuc Bueno Resulta Que Los Caldeos Son Peores Que Los De Judá Dios Usará Un Pueblo Más Pecaminoso Y Anuncia Destrucción Enseñanza Nunca Llegues A Conclusiones Apresuradas Cuando Estés En Aflicción Se Entiende Esta Segunda Queja Es Porque Dios Le Está Diciendo Voy A Levantar Un Pueblo Peor De Pecador Que Judá Voy A Levantar A Un Pueblo Más Pecaminoso Y Los Va A Destruir Y Entonces Habacuc Entró En Un Cortocircuito Como 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 Hermanos Enseñanza Nunca Llegues A Conclusiones Apresuradas Cuando Te En Aflicción Espera En Dios Esperar En El Señor Espera La Respuesta De Dios Que Es La Segunda Respuesta Que Yo Veo En Habacuc Capítulo 2 Versículo Del 2 Al 20 Quedó Escrita Esa Respuesta Ten Fe Ten Fe Los Que Confían No Serán Defraudados Vean De Qué Manera Hebreos Nos Lo Dice Hebreos Capítulo 10 Versículo 36 Al 39 Cuál Es La Enseñanza De La Segunda Respuesta Del Señor Bueno Ten Fe Dios No Te Va Defraudar Hebreos Capítulo 10 Versículo 36 Al 39 Porque Os Es Necesaria La Paciencia Para Que Habiendo Hecho La Voluntad De Dios Obtengáis La Promesa Miren De Qué Manera Tan Linda Tan Hermosa Como Un Padre Que Quiere Hablar A Nuestro Corazón Hermanos Dios Nos Habla En El Versículo 37 Porque A Un Hijo Hijo Mío Que Estás Atribulado En Esta Mañana Que No Entendemos Y La Verdad La Verdad Hermanos Yo Como Asaf Señor De Veras Para Eso Guardo Mi Vida Porque Tanto Mal Ve Como Le Va Pues Si A Lo Mejor Hasta Das El Nombre Y Por Apellido Porque Le Va También A Fulano Y Perengano Si Es Un Impio Y Yo Que Guardo Mi Vida Hermanos Vean La Manera En Cómo Dios Me Habla Aún Un Poquito Un Poquito Y El Que Ha De Venir Vendrá Y No Tardará Y Aquí Recoge El Espíritu Santo Lo Que Dios Le Dijo Habacuc Mas El Justo Vivirá Por Fe Y Si Retrocediere No Agradará Mi Alma Pero Nosotros Que Dice El Autor A Los Hebreos No Somos De Los Que Retroceden Para Perdición Sino De Los Que Tienen Fe Para Preservación Del Alma Amén Hay En Habacuc Para Terminar Capítulo Dos Versículo Seis Y Ya con Esto Termino En Habacuc Capítulo Dos Verso Seis Hay un Primer Hay Qué Curioso Que esto No se Aplica A Los Justos Se Aplica A Los Impíos A Los Que Tú Ves Que Aparentemente Progresan Y Avancen En La Biblia Capítulo Dos Verso Seis No Han De Levantar Todos Estos Refrán Sobre Él Y Sarcasmos Contra Él Dirán Hay Primer Hay Del Que Multiplicó Lo Que No Era Suyo Hasta Cuando Había De Acumular Sobre Si Prenda Tras Prenda Hay Primer Hay Contra Babilonia Capítulo Dos Verso Nueve Segundo Hay Hay Del Que Codicia Cuidado Con Tenerle Envidia Al Que Prospera En Su Dinero Impíos Hay Dice El Espíritu Santo Y Ese Hay Es Un Hay Horroroso De Dolor Hay Del Que Codicia Injusta Ganancia Para Su Casa Para Poner En Alto Su Nido Que Es Capace Del Poder Del Mal Es Un Segundo Hay Capítulo Dos Verso Doce Hay Otro Tercer Hay Hay Del Que Edifica La Ciudad Con Ah Ya Vieron Hermanos No le Tengamos Envidia No le Tengamos Nada Que Envidiar O O Desear Al Que Con Sangre Matando Asesinando Abortando Eliminando Vidas Hay Del Que Edifica La Ciudad Con Sangre Y Del Que Funda Una Ciudad Con Iniquidad No Tengo Que Tenerle Envidia O Quiero Ser Como Ellos No Hermanos Hay Hay Un Hay Capítulo Dos Verso Quince Hay Otro Hay Hay Cinco Hay Cinco Capítulo Dos Verso Quince Hay Del Que Da De Beber A Su Prójimo Hay Hay Ti Que Le Acercas Tu Yel Y Le Embriagas Para Mirar Su Desnudez Hay Conductas De De Plorables Inmorales De Pueblos Paganos Que Así Se Comportan Como El Día De Hoy Y Termina El Último Hay Contra Babilonia Contra El Que Prospera Aparentemente En El Capítulo Dos Verso Diecinueve Hay Del Que Le Dice Al Palo Despiértate Y A La Piedra Muda Levántate Podrá Él Enseñar He Aquí Está Cubierto De Oro Y Plata Y No Hay Espíritu Dentro De Él A Qué Creen Que Se Refiere Se Hay A Los Ídolos Claro Hay Del Que Le Dice Al Palo Que Qué Manera Tan Burlona Tiene El Señor De Referirse A Sus Dioses Citos A Sus Ídolos Y A Todo Lo Que Tu Patrón Y Tus Jefes Encomiendan Ah porque No Va A Mi Santito Ese Curó A Mi Hijo De Cáncer Y Tú Dices Que Hasta Veladas De Oración Han Hecho En Tu Iglesia Y No Sanas Cuidado Hermano Así Me Ha Tocado Ver Gente Que De Alguna Manera Se Mofan Porque Ellos A Sus Palos Le Hablan A Sus Piedras Mudas La Idolatría Ay No Les Tengas Envidia No Andes Buscando Ni Consultando Ídolos Es Un Hay De Dolor Son Cinco Hayes Que El Señor Pronuncia Contra El Imperio De Los Caldeos Es El Dios Que Los Levantó Es El Mismo Dios Que Los Castigará El Saqueador Ya Lo Vieron Fue Saqueado En El Versículo 6 El Fortificado Desmantelado En El Versículo 9 El Civilizado Desmoralizado En El Versículo 12 El Desvergonzado Difamado En El Versículo 15 Y El Idólatra Incapacitado En El Versículo 19 Lo Dije Rápido El Saqueador Babilonia Imperio Resultó Saqueado Verso 6 Del Capítulo 2 El Fortificado Quedó Desmantelado Versículo 9 El Civilizado Quedó Desmoralizado Versículo 12 El Desvergonzado Quedó Difamado Versículo 15 Y El Idólatra Quedó Incapacitado Versículo 19 Yo lo Tengo Porque Como Asad O Como David No Señor Tú eres El Dios Que Controla Y Tiene Control Absoluto De Todas Las Cosas En La Próxima Conferencia Hermanos Vamos A Dedicar Unos Minutos Al Canto Del Capítulo 3 ¿Cómo Termina Habacuc Este Maravilloso Libro Porque Anuncia Habacuc Anuncia Varias Cosas Aquí Por ejemplo En el Capítulo 2 Verso 14 Eso Ya Nos Compete A Nosotros Capítulo 2 Verso 14 La Tierra Será Llena Del Conocimiento De La Gloria De Jehová Como Las Aguas Cubren El Mar Eso Será Una Realidad Todavía No Aparentemente El Mal Avanza Y la Tierra No Hermanos La Tierra No Está Llena Hoy Del Conocimiento De La Gloria Del Señor Algún Día Lo Veremos Nosotros A Quienes Dios Nos Hará Partícipes De Ese Reino Eterno Que Que Ya Pronto Vendrá Mientras Tanto En Este Mundo De Tanta Maldad Como Habacuc En Vez De Quejar Oremos Pongámonos De Pie